No nos marca agua, pero bueno, estamos teniendo muy mala suerte con el tiempo. Nos marca una cosa y luego viene otra. Pero bueno, esperemos que esta sí sea la definitiva y podamos disfrutar de la nieve, de la estación y los esquiadores volver a su casa. Así es, durante esta hora ya de la tarde, al término del día, vemos que hay poca gente, algunos turistas que también vienen a ver los incomparables paisajes y la belleza de este lugar, pero ¿cuándo es el mejor momento para venir a esquiar, Javier? La verdad que la estación es un poco tardía en nieve, pero cada año estamos viendo que cada vez se prolonga más el que nos caiga nieve, realmente. Siempre ha sido muy buena época, pues desde el último de enero de febrero, pero fíjate, estamos en marzo y no nos ha caído prácticamente nada. ¿Cuándo será más o menos cuando veamos ya toda lo que es la pista repleta? Yo soy optimista, como he dicho antes, y espero verla el próximo lunes. Aquí tenéis más de 25-26 kilómetros aproximadamente de pistas, ¿no? En total. Sí, en total son unos 27 kilómetros y bueno, cuando hay nieve, pues se puede disfrutar de todos ellos y sobre todo por la zona de La Cardosa, que es una zona natural, que es impresionante. Los esquiadores, nuestros clientes habituales, y han tenido la gran suerte de esquiar en ellos, lo conocen de sobre. Para las personas que nos estén viendo, que no sepan esquiar, ¿cuáles son las ventajas que ofrecéis aquí? Porque desde esquí para principiantes, como ya más avanzado. Pues la verdad que sí, la estación de esquí Sierra de la Cobatilla es una estación muy de debutante, muy familiar, no tiene peligros. Puedes venir con tus hijos y disfrutar de todo el entorno. Disfrutar de la nieve, cuando ahora mismo la vamos a tener, o tenemos este poquito. Y del paisaje, según más subiendo, tú mismo lo has visto, que tienes todo Extremadura, toda la zona de barco, la zona de Salamanca. Gredos, el Almanzor, y es una maravilla, claro. Todas las personas tienen a su disposición aquí, imagino, todos los equipamientos. Sí, de todas maneras, la estación cuenta con su propio alquiler. Tenemos más de, bueno, unos 3.000 pares de esquí, entre esquí y snowboard. Y bueno, nos faltan alquileres, ¿sabes? Pues muchas gracias, Javier, por habernos atendido. Y aquí vemos todavía algunas de las personas que aprovechan los últimos rayos del sol de esta tarde. Que se hace de noche allí. Genial, muchas gracias, que haya suerte. Gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Seguramente esta imagen un poquito más blanca de la estación de La Cobatilla haga feliz a mucha gente de cara al próximo o próximos fines de semana. Lo iremos viendo con calma porque viene una borrasca muy importante.